¿Qué tal gente? Estoy con la Surface Pro 11 grabando gran angular, verdad que sí y aquí está Cúrrete dormido conmigo que he grabado un vídeo y lo he subido porque el tipo estaba roncando el amigo tengo muy poquita luz, esta es la luz de la pantallita la lamparita quiere decir, se mueve muy poca luz, quizás este es un test extremo si alguno es muy ducho en el canal sabrá que en Vidas on Red he hecho este mismo test de vídeo el mismo test de vídeo con el iPhone X, uno que tuve temporalmente quería probarlo y con otros, seguramente con la Surface Pro X y cosas así mañana me llega una funda, mañana me llega una funda para este equipo con la idea de usarlo más como tablet ahora estoy usándolo con OBS al 9%, 8% claro, la calidad del vídeo no es máxima calidad pero para el tipo de vídeo que yo hago, tampoco lo necesito así que estoy usando la Pro 11 como un dispositivo único, como tablet tengo que decir que me está resultando bastante cómodo grabado y subido con OBS y subido con Microsoft Edge ¡Gracias! 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 Adiós